¿Me revisás el perfil? ¿Tenés los puntitos, David? Porque posta que antes revisaba perfiles así al que quería y todo el chat se llenaba preguntándome, o sea, si les podía revisar el perfil y es una paja. Es más, probablemente saque lo de revisar el perfil con puntos también porque hay veces que termino tilteado una partida y me intercambian la revisión de perfil y yo por ahí estoy re-tilteado y no tengo ganas de analizarlo y bueno, no tengo que analizarlo. Ya te analizo... Pasá tu perfil, David. Dale, David, pasá tu perfil. Me vale que sea un buen perfil, David. O sea, digamos o más. Si es un... A ver, no quiero decir esto, gente. No, no lo voy a decir. O sea, sí. La verdad que la mayoría de los perfiles que me pasan para analizar son plata, 50% de winrate. Entonces, siento que digo siempre lo mismo. ¿Qué quieren que les analicen? O sea, si tuvieran un buen winrate... Por ejemplo, la otra vez había un pibe que era plata y estaba smurfeando, creo, y tenía alto winrate en plata. Bueno, eso te lo puedo llegar a analizar. Puedo llegar a sacar conclusiones. Pero, ¿qué puedo analizar de un perfil plata? 47% de winrate, 50 victorias, 50 derrotas. Nada. Entonces, es una de las razones por las que quiero sacar eso. O sea, siento que analizo siempre lo mismo. Siempre digo... Tenés buenos winrate con estos champs, jugá eso, spameá y chau. Ya quiero volver a la queue. Siempre digo lo mismo. O sea, ¿a ustedes les divierte que yo analice? Yo creo que no. Siento que se me va gente del chat. Se van 10, 15 viewers mientras analiza un perfil plata. No, no. Bro, cuando me pajeo tengo mejores mecánicas. ¿Por qué? Me hago una antes de cada ranker. ¿Te sirve de pajearte antes de rankear? Hacelo, amigo. Yo supongo porque estás más despierto, no sé. ¿Qué puedo contestar a eso? O sea, cuando era más chico lo hacía igual. Es como que lo tenía que hacer antes de rankear. Porque si no rankeaba y me tilteaba más fácil. ¿Te calienta las manos ahí? Claro, exacto. ¿Te calienta las manos y te despiertas, supongo? Por eso le irá mejor. Es que es verdad. Siempre tenés que hacer algo que te caliente. O sea, que te caliente... Que te haga entrar en calor las manos, la cabeza, antes de rankear. Capaz streameé más seguido a veces. En BR igualmente. No quiero streamear en LAS porque... Amigos, siempre te gostean y... O te trolean. ¿Cuánto te falta para Challenger, bebé? 300 puntos. Pero... Estoy pensando. O sea, tenía ganas de subir esta cuenta master. En BR. O sea, mi meta en LAS no sería jugar ahí para mejorar. Sería llegar a Challenger. A ver si puedo llegar y ya fue. No quiero llegar a 1000 puntos. Ni intentar nada de esas cosas. No sé. Me gusta más jugar en BR. Siempre juego más en BR. No ligan, bebé, porque se calienta y empieza a gemir. Yo me la pija, Tane. Aparte por el tema también de las quebes, ¿viste? Son más cortas. En LAS es como que eso te jode a la hora de streamear, más que nada. Amigo en BR, o sea... Aunque seas conocido... Porque como que BR y LAS son dos mundos separados. Entonces puede ser conocido y en BR jugar con el mapa destapado y no pasa nada. Así te parece raro, pero comparto la pinta. Entonces tiene su ventaja, a ver. O sea, no lo digo por mí, ¿no? O sea, a mí no me conocen el mono. Uy. Pero... Ok, no tiene nada, pero... Porque pensé que sobrevivía sin callar. Bueno, se me tiran dos encima, dije ya, joder. GG ballplay. Sí, GG ballplay. Oh, qué tipo molesto, amigo. No se puede hablar en paz con el chat, boludo, con esta gente. Van que me voy a concentrar. ¿Están así? Amigo, dale. Tan tryhard, tan boludo. ¿A dónde me enganchó? Si flasheaba para atrás se moría la leona. ¿Me la llevaba conmigo? What the fuck, amigo. ¿Hace cuánto no ganan? No, unas ganas de ganar. Mirá, 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 mirá. Decí que cagoneé, si no creo que hasta los matábamos. Amigo, quiero jugar en paz, boludo. Se me tira cada rato esta leona. Ay, pensé que me mataba el puto canon. Chequé paciencia, igual con la que estoy jugando. ¡Otra vez! No, salí. Ok, voy a baitearlo. Esto se gana, esto se gana. ¿Jugá la D no seas gay? ¿Cómo que gay? ¿Qué tensión y yo estoy jugando? ¿Qué onda, cura? ¿Soy Juli común? Ah, no sabía, perdón. Perdón. Dale, Seraphil. No es la primera vez que se tiran así. Me van a diviar si me quedo, eh. O sea, con lo nazi que están jugando estos dos. Ayuda. Cover, please. Oh, qué virgo mi support, amigo. O sea, 20 veces se nos tiraron a lo nazi. Boludo, el tipo se adelanta viendo un Twitch. Ojalá no sea esos Twitch cargosos que empiecen a rotar. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. O sea, se murió, pero. Una bronca ese Twitch, amigo. El playstyle demobólico que tiene. Toma, comé, comé daño, enfermo. ¿Sabes qué, man? A nivel 6 lo mato. Le spameo maestría en su cadáver. O sea, el playstyle de ellos es. La leona se queda atrás. De repente se acerca sola de golpe. Tipo, ella sola. Y te aparece el Twitch al lado. O sea, le gano un farm igualmente. Es como que está muy desesperado por jugar agresivo. Creo que llego a nivel 6 y los puedo matar en 2v2. Pero no puedo jugar en paz, amigo. Hoy tenía ganas de prender, leer el chat, chill, mientras juego. Pero en esta partida no lo estoy pudiendo hacer. Ay, no, no. No se puede, así. Ah, buen play igual. Matamos a esta gente en un 2v2, boludo. Eso le pasa por tryhards. O sea, el 2v2 lo ganamos nivel 6. Lástima que cayó toda la banda. ¿Este está FK? No me la contés. ¿Hace cuánto está FK? ¿En serio? Ah, no, no está FK. ¿Por qué estaba en el medio? ¿Te cae en mí el jungla? Sí, amigo. Pero por lo menos van ganando el resto de mi team. Bueno, al top al menos. En el medio, ponele. El jungla creo que es medio pancho. Creo que hay gap en medio y jungla en esta partida. Aunque el cazadín tiene posibilidad de escalar vivo también. ¿Se nos puede esperar acá? Yo creo que sí. Salgo que tengan guarda y nos inician ellos a nosotros. Salí, salí, salí. Es 6, Leona. No sé por qué lo inician. Ultealo. 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 Y pero, ¿qué tiene que ver el Jarvan? O sea, si lo ultea, el tipo queda acá y lo hacemos mierda. Me pingue al Jarvan, boludo. ¿Qué tenía que ver? Jarvan estaba acá. NP, NP, NP. Y se fue soldada a la puta de la vex. ¿Qué dice? Callate, Tane. No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video. 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 No está solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están en la mierda estamos, amigo? ¿Están en la mierda? ¿Están en la mierda? No sé, están trolleando. Le llevan 3 levels al Rengar, amigo. ¿Están en la mierda? 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 Tiene que hacer algo, no puede ser irrelevante Ya está afuera No, el video va a pedazos, amigo Yendo, yendo Yendo, yendo Vení, 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 vení ¿Wineamos medio? No, ¿qué vamos a winear, amigo? A pedazo Pasa que el Kassain es medio simio para jugar Creo que si no se ganan feliz Mi familia es cristiana evangélica, es el orden de todo el primer testamento Recuerdo que en un concurso me dieron 20 pesos 20 pesos de tu país, supongo, ¿no? Que deben valer más que los 20 pesos nuestros No, amigo, sí, antes de chiquito era re común Que te hagan, tipo, que recibas educación así, religiosa A mí también Gracias Ronin por el follow ¿Sos Ronin el midlaner? ¿Le puedo sacar corona? Todos tienen ítems defensivos, amigo, estos giles Creo que daba igual, ¿no? Que el Jarvan lo robe O sea, si se tiraba y se moría era Ward Por más que lo robe Amigo, ¿por qué el Rengar cura, boludo? Pensé que era Ronin el player Ay, Dios Entre mi topo y mi jungla y mi medio Nacen uno, amigo El medio solo porque es casa y nace algo Amigo, son... Tienen Champions, Recontra, Broken Y son demasiado virgo para jugar, boludo Team para ganarnos sobra, boludo Son demasiado malos, boludo Amigo, casa de nivel 17 Literalmente es irrelevante Qué mierda pinguea Fou, Kaisa Acabo de meter la W Y se curó toda la vida de dos básicos, boludo ¡Suscríbete al canal! 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 Si este tipo no fuera tan malo O sea, ¿ustedes vieron como deleiteó al Twitch? Si el tipo no fuera tan rancio mecánicamente Ay, erraron todo Ay, no puedo seguir viendo Pero tenía el escudo ¿Qué? Tenía el escudo ¿Qué mierda me mata, boludo? O sea, ¿cómo que me ejecuta el Ancestral si tengo el escudo? No, eso fue cualquier cosa, amigo No, no puedo entender el Kaza ahí, boludo O sea, si one-shotea el Twitch ¿Cómo es posible que le esté yendo mal en Early? O sea, en Late El dragón de daño verdadero, sí, ya sé Pero si tengo el escudo, o sea, el escudo Digamos, no es que me baja la vida Me baja el escudo ¿Wolf aceptaba en la Soli de Instagram? No Bueno, igual perdieron la Faik teniendo Ancestral Ah, qué parja esta partida Lo peor es que probablemente se pierda y... ¡Qué mierda! Oh, qué buena Lástima, tiene corona Y la corona está broken Mirá lo que hace el... Ah, el Kaza no tiene vergüenza, amigo Si ganó No, si ganó Si ganó No, si ganó Si ganó No, si ganó Si ganó Pero si ganó Si ganó Mi mano Si ganó Se públa De historias No, si ganó No nos Ok ¿Qué ha Paciencia 24 De их las calles apenas le voy a decirle la pena campanas en la noche ruidos de melancolía que esperan que esperan que esperan que ella vuelva y me diga acá estoy mi amor que existe amigo, literal, yo osea toda la partida hablando boludeces, leyendo el chat pasaste el estrés masivo que estrés amigo, estaba leyendo el chat tipo me quejaba de mi equipo pero tranqui, creo que todo el game lo jugué como que íbamos a perder simplemente, no se, lo jugaba por jugar WTF como ganamos el game también lo teníamos todo roto no, el Rengar era un China, no esta por ahí en el chat voy a reportar vivo también casi en camino creo que la que mejor jugó fue la Seraphine 7-10 amigo terminó mi Seraphine amigo terminaron todos negativo osea no me estaba dando cuenta de los scores de mis compañeros pero ni uno positivo ni uno positivo eso que teníamos team para el late osea un Rengar en late one shotea digamos se tira, mata a uno y se muere pero este se tira y se moría el después Kassadin en late destroza este Kassadin amigo, lo mismo se tira y se moría el creo que me tiré para atrás tiré una Q Sonia y chau boludo ahí se termino mi teamfight como la ganamos? para quiero ver esa última fight amigo esa última por lo menos y 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